Mauricio Bataglia fue nombrado por segundo año dirigente de la Cámara de la Industria del Calzado en el estado de Guanajuato y destacó que es momento de los zapateros mexicanos para frenar el crecimiento del calzado asiático. Reconoció que gracias al cabildeo político de las Cámaras Empresariales de Industriales, el pasado lunes 22 de abril se publicó el decreto mediante el cual se elevaron los aranceles de 45 fracciones de calzado al 35%. Explicó que dicha medida permitirá frenar el nivel de importaciones que se ha venido observando en los últimos meses. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de abril la resolución de inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de calzado chino, noticia que calificó de histórica pues desde hace más de 30 años no se ha logrado enfrentar a los chinos. La industria. Según el IMSS, comparando marzo del 2023 contra marzo del 2024, se perdieron 7.037 empleos en el sector. La actividad industrial en la fabricación de calzado, comparando marzo del 2023 contra marzo del 2024, si bien no hay un componente estacional, pero tiene una disminución de un 27.1%, una cifra terrible. Además, las importaciones se mantienen en crecimiento. Al cierre del primer trimestre del 2024, presentan un crecimiento de un 17.34%, lo que si nos llevamos a las cifras de importaciones del 2023 de 120 millones, hacemos una tendencia lineal, nos estaría llevando a 140 millones de pares al cierre de este año en importación. Eso significaría que oficialmente ya la mitad de la rebanada del pastel nos la estarían comiendo los zapatos de importación. Cabe señalar que de los 120 millones de pares de importación del año pasado, 50 millones se dan en condiciones ridículas de subvaluación, en donde los costos ni siquiera son cubiertos los costos de materia prima. Para Noti 13, Israel a la torre.